Música Entre 20 y 25 ayuntamientos michoacanos de los 113 no cloran el agua para consumo humano, exhibió Raimundo Puebla Calderón, director de protección contra riesgos sanitarios. Deben andar sobre unos 25, 20 a 25 municipios que no cloran el agua. La cifra estimada de los gobiernos locales que incumplen la normatividad en cuanto al manejo y distribución de agua potable, dijo el funcionario previo al inicio de una reunión sobre el tema en Morelia. No así con presión, pero no solo nos estamos abocando a las cabeceras municipales, sino también a los diferentes temas que hay en las tenencias o en las encargaturas del orden. El titular de la Direpris habló de reuniones periódicas con ediles y representantes de organismos operadores de agua para culminarlos a que la cloren. Es lo que queremos motivarlos a ellos, que sobre todo estén conscientes del riesgo sanitario que represente el agua. Enfermedades gastrointestinales dermatológicas son las principales consecuencias de usar agua no potabilizada. Lo que aquí nos interesa mucho es el cloro, porque acuérdense que el cloro es un desinfectante muy efectivo que nos garantiza que el agua lleve la calidad bacteriológica necesaria. El funcionario desglosó que este martes se reunieron autoridades de los 49 municipios en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Si bien no destacó localidades que no cloran el agua para consumo humano, Susupuato y Lagunillas enfrentan dificultades para proveer de agua potable. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.